La imagen urbana de San Miguel de Allende mejora día con día, al tiempo que se promueve la inversión privada y el empleo. El alcalde Mauricio Trejo Pureco, en compañía del diputado federal Francisco Arroyo Vieira, inauguró decenas de nuevos parabuses, una gasolinera y mobiliario recreativo. Los nuevos parabuses son 75 y se encuentran distribuidos entre el Libramiento, el Boulevard de la Conspiración y la Salida a Celaya. Fueron construidos con piedra y herrería y adornados con macetas y jardineras. Además, este nuevo mobiliario con el que San Miguel luce más bonito que nunca, es iluminado gracias a la energía solar. En la colonia Jardines II, las autoridades inauguraron uno de los 16 parques con mobiliario recreativo, que incluye juegos infantiles y aparatos de gimnasio, con los que se fomentará el deporte y la activación física. Los servidores públicos inauguraron también la gasolinera El Caracol II, esta se ubica en la entrada del fraccionamiento a la parroquia. Con ella se generaron 25 nuevos empleos directos y otros 100 indirectos. Trejo Pureco anotó que entregar estos nuevos servicios a los sanmiguelenses es también una manera de rendirles cuentas, mostrarles el trabajo que se hace por ellos, además de hacerles saber a dónde van a parar los recursos de todos los ciudadanos. No se trata de que vengan y que saquemos una foto con ustedes, no. Se trata de que nosotros les rindamos cuentas a ustedes. Se trata de que nosotros les digamos, miren, lo que empezamos hace unos meses, hoy se terminó. Así es como se tiene que ver y eso es lo que estamos haciendo con la lana de ustedes. El primer edil agradeció a Arroyo Vieira su colaboración, ya que dijo, fue gracias a él que llegaron a San Miguel los recursos para mejorar la imagen de la ciudad, así como el empleo dentro de la misma. Por su parte, el diputado federal felicitó al alcalde por su labor y le aseguró que pronto llegará una nueva partida presupuestal con la que podrán realizarse más obras a favor de quienes habitan en San Miguel de Allende. Es así como el Gobierno Municipal 2012-2015 refrenda el compromiso de trabajar para que San Miguel de Allende esté más bonito que nunca. Zona Franca